Frontera Nostalgia al ver lo lejos que me encuentro de mi tierra Frontera Luz y alegría Tú me das dicha y un sabor a mi madera Frontera Frontera Te juro que jamás te de olvidar Frontera 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 aquí en mi corazón siempre estarás Frontera 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 aquí aquí en mi corazón siempre estarás en mi corazón en mi corazón siempre estarás en mi corazón siempre estarás en mi corazón Gracias por ver el video